Música Qué bueno que continúan con nosotros amigos, qué bueno que están aquí viendo Espacio Guanajuato TV, canal 26, su programa Mirador Cultural. Les queremos recordar los teléfonos aquí en el estudio para que nos llamen y nos hagan sus comentarios. Es el 690-1443 y también tenemos otro para mensajes de WhatsApp. Este es el 473-101-1513 o mensajes de texto el 473-164-7969. También los invitamos a que sigan esta transmisión por Facebook. En este momento la podrán visualizar desde la página de Mirador Cultural o también desde la página de Espacio Guanajuato TV, canal 26, en Facebook. Y después se subirán los programas por el canal de YouTube que tenemos también como Espacio Guanajuato TV. Así es queridos amigos, continuamos en entrevista con nuestros amigos del festival, el cuarto festival de artes escénicas a escena abierta, un festival internacional que va a desarrollarse a partir del próximo martes 25 de abril y hasta el 28. Me gustaría preguntarle, chicos, ¿con qué inicia el festival el próximo martes? Marlene. Sí, pues el festival empieza ya desde la mañana con los talleres. Son tres talleres que van a estar simultáneamente. De nueve a una, un taller y de diez a dos, otros dos talleres. Bueno, ya están llenos, entonces podrían inscribirse, pero por las tardes sí pueden ir a las obras. Empezamos a las siete en el Teatro Cervantes con un pequeño evento de inauguración y a las ocho los niños de Morelia en el Teatro Cervantes. Pero a las siete también, ese mismo día, en el Centro Cultural del Issste va a estar Lisístrata de DTT, que son alumnos de artes escénicas de aquí. Eso es el martes, entonces hay dos obras ese día y los talleres en la mañana. Y luego el miércoles ya seguimos con Volpone, una obra de un grupo que viene de Hidalgo, Jata Teatro, a las seis de la tarde en San Fernando. Y de ahí nos movemos al Teatro Cervantes a las siete y media para ver náufragos de Periferia Teatro y Teatro Sin Cebolla. Y luego el jueves tenemos ya Grupo Rosca en las escalinatas del Juárez a las seis. Y de ahí, en el Teatro Cervantes, viene Drama Magdalena con la etimología de los adioses. El viernes, que ya es el último día, es igual, Grupo Rosca va a estar a las seis en las escalinatas. Y en la tarde, a las ocho y media, va a estar Pegasito Teatro con José Aurelio Rumbo a Francia. Igual, todos los cuatro días en la mañana son los tres talleres. Ah, y el miércoles también es en la noche el documental de la maestra Marta Azuela. A las ocho y media en Cinelamina, todos están invitados. Y después de eso va a haber un pequeño desmontaje colectivo, que es juntarnos con todas las compañías y todo el público interesado en conocer como el trabajo de todos, ahí en Cinelamina también. Cinelamina, que viene pisando fuerte una sala de proyección cinematográfica muy interesante. Ya tendremos oportunidad de platicar con nuestros amigos de Cinelamina. Están pasando cine de arte muy interesante. Que por cierto, estén al pendiente, en unos minutos se va a inaugurar una interesante película donde podrán platicar con el director hoy sábado. En el caso de la repetición, pues ya no podrán verlo amigos, pero hoy sábado 22, en unos minutos, ahí en Cinelamina podrán ver también la plática con este director posterior a la película. Y bueno, pues me gustaría que siguiéramos viendo imágenes. Estábamos viendo al aire, queridos amigos televidentes, algunos carteles de emisiones pasadas de este interesante festival de artes escénicas. Y como retrospectiva me gustaría que vieran, ahí estamos viendo la programación y también vamos a ver algunas imágenes del pasado en donde se ha podido consolidar este festival. Creo que el cuarto ya es el, digamos, el más grande y el más amplio en cuanto a situación internacional se refiere. Y me gustaría que platicáramos un poquito más, que abordáramos un poco más sobre los contactos. Y Beresena es un buen elemento, mis estimados amigos de Teatro Andas Sin Zapatos, pero también la gestión, la forma en la que ustedes interactúan con compañías locales, nacionales, internacionales. ¿Cómo es el resto del trabajo en el año para poder ir armando el festival? Pues, bueno, creo que tratamos de mantener siempre, o sea, si hay funciones de teatro, de danza o de lo que venga a Guanajuato, tratamos siempre de estar como al pendiente de qué está pasando. Precisamente para que cuando abramos la convocatoria, mandarles el enlace para que si les interesa meter algún proyecto. Entonces, así es como no perdemos tampoco que hay gente guanajuatense que está trabajando y que siempre queremos mostrar principalmente el trabajo de aquí. Entonces, es estar enterados de lo que sucede para poder mandarles las convocatorias. Y, pues, no sé, creo que lo demás, pues, prácticamente se da, yo creo que en el internet no sabríamos qué hacer, porque mucho de la distribución que se hace de nuestra información es por redes sociales. Y gente que nosotros, por ejemplo, que Beto va conociendo en artes escénicas y ellos mismos van como pasando la información. Es mucho como de voz en voz para que sea como más amplia la difusión y también mantenerlo siempre en las redes o incluso en los correos electrónicos. Tampoco no nos gusta mucho como saturar a la gente porque a veces como que pierden el interés, pero más bien decirlo como en ciertos momentos de va a haber esto, está la convocatoria abierta o va a haber tal evento. Entonces, durante el año realmente activos, activos estamos con el festival, en los días del festival, con la programación. Pero realmente lo que quisiéramos es que Escena Abierta fuera como una plataforma durante todo el año para que haya más eventos, no solamente cuatro días. Y ahí sí nos servirían también muchos de los contactos de aquí, como de México en general, de los que ya han venido en otros festivales o de gente cerca de Guanajuato para estar trayendo sus obras, estar abriendo como espacios para que se presenten además del festival. Uno de los objetivos es crear redes en artes escénicas. Nos hemos dado cuenta que ciertamente el internet es un herramienta muy poderosa, pero el boca en boca es máximo y total. O sea, nos empezamos a dar cuenta que empezamos a recibir más de Argentina después de que tuvimos a Ivo, porque tuvo una buena experiencia aquí en Guanajuato y recuerdo mucho ese festival de Moludens porque Ivo ya estaba de superamigo con Alejandro, el mismo yo y de Monterrey, y estaban platique y platique, y estaban dándose una... Sí, estaban bebiendo, estaban tomando, estaban en un banquete, estaban dando una relación interesante. O por ejemplo, en Venenos Sagrados, que usamos la idea de que el anfitrión era un estudiante de artes escénicas y él terminaba comiendo con los mismos artistas, llevándolos a todos lados. Entonces terminaban platicando, los estudiantes de artes escénicas recibían experiencias de otros grupos y los grupos también recibían lo que podía platicar estos chicos de artes escénicas. Y encuentros universitarios también se dieron mucho, independientes. Entonces, lo que nos ha ayudado a cada vez ampliar más las redes ha sido la misma gente, así el boca en boca. Muy bien, pues vamos a ver un video de otro de los grupos invitados, otro de los grupos internacionales. Se trata de Magdalena, de Drama Magdalena, perdón, Drama Magdalena de Colombia, con esta obra que van a presentar que se llama Etimología de los adiós. Escorre el video. Ayer me vestí de miedo, renuncié a los caminos, dormí sola, sellé mi espíritu con tristes engaños. Buscaba mis propios rostros, no miraba atrás, era una extranjera del tiempo. Resistía y lloraba. Aquella historia lejana me llamaba. Al aire llegué y nada más mirarlo se hizo más puro, robándome la ternura que yo náufraga arrastraba. Las noches dejaron de verme y crucé el viento, buscando ahora la estela de vida que en tierra sufría. La delicada corriente que dejaba el paso tomó de nuevo su ruido. En el aura pude entender todo aquello que sabía y perdí. Humilde intenté regresar. Cansada dejé de avanzar. Y quise volver a empezar desnuda. La tierra estaba lejos. Y la verdad lo estaba aún más. Miré mis manos y dije... Hola, soy yo, Filomena. Filomena Hola, nosotros somos Drama Magdalena. Este año estaremos presentes en la cuarta edición del Festival A Decena Abierta de Guanajuato. Vamos a estar el jueves 27 de abril a las 8 y media de la noche en el Teatro Cervantes con nuestro montaje La Etimología de los Adioses. Los esperamos. Ya estamos de vuelta. Eso fue con Drama Magdalena de Colombia. Ellos presentarán su obra Etimología de los Adioses. Me gustaría que reiteráramos la invitación. ¿Qué día se va a presentar esta agrupación? El Drama Magdalena va a estar el jueves 27 de abril a las 8 y media de la noche en el Teatro Cervantes. También hay boletos disponibles. A través de Facebook, también en unos momentos, queridos amigos, les daremos los teléfonos para que puedan acceder directamente con nuestros invitados de este interesante festival internacional a escena abierta. Me gustaría agradecer mucho los mensajes a través de la transmisión alterna en Facebook. de Fabiola y Aldo, que nos ven desde la ciudad de Irapuato. Muchísimas gracias. Nuestro amigo Miguel López, desde Chicago, dice el mensaje. Saludos a mi tierra, Guanajuato y a toda su gente. Muchas gracias, Miguel, por estar sintonizando, por estarnos viendo. Creemos que es a través de Facebook, desde donde nos estás viendo. A la señora Estela Velázquez Ángel, también por sus saludos. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, amigos, pueden visitar también la página de Espacio Guanajuato TV para que sigan esta transmisión alterna en Facebook. Vamos a la pausa. Brenda, antes les proporcionamos los medios de contacto. Así es, amigos, pueden marcarnos aquí al estudio. El teléfono en que podemos contestarles es el 690-1443. Asimismo, también tenemos un teléfono para mensajes de WhatsApp, que es el 473-101-1513. Y otro teléfono más para mensajes de texto, que es el 473-164-7969. Esto es Mirador Cultural de Espacio Guanajuato Televisión, Canal 26. Regresamos en un momento. ¿Qué tal? Ahora le cuento en el video. Gracias.